... Luego de 37 años de trabajar de manera ininterrumpida con venta de comida a la orilla de la playa, el restaurante Puerto Azul dejará de operar por un tiempo debido a que la madrugada de este sábado el local, compuesto de cocina y tres palapas, fue consumido por el fuego. Oscar Roberto Zunatirado, coordinador de protección civil en el municipio, informó que fue a las 5 de la mañana cuando se hizo el llamado a los bomberos para que acudieran a apagar el incendio que empezó en el techo de las palapas. Bueno, no hay una probable causa, ya lo que son el grupo Apolo de investigadores ya acudieron al lugar para hacerlo pertinente y ver si de alguna manera fue un incidente dentro de la palapa o fue provocado. Por su parte, el dueño del restaurante, Miguel Ángel Zatarain Tiznado, dijo tener sus sospechas. Queremos pensar que esto fue intencional. No puede haber sido ningún corto, ningún nada, porque por ejemplo lo que es gas se cierra. Lo que son instalaciones eléctricas están completamente protegidas precisamente para que no exista ningún tipo de riesgo en ese aspecto. Dijo que creen que alguien le roció combustible para quemar las palapas y que a su vez resultaba difícil que el fuego prendiera rápido porque las palmas tenían una preparación especial para evitar que se incendiaran accidentalmente con una chispa o con una brasa. Tenemos la duda de que puede ser vandalismo o puede ser alguien con envidia. Tres tanques de gas fueron retirados por el riesgo que se corría de que explotaran por la alta temperatura que habían alcanzado y un bombero presentó quemaduras de primer grado en una de las manos como consecuencia de las maniobras. El alcalde Fernando Pucheta estuvo por la madrugada en el lugar y ofreció el apoyo para los trámites que se requieran en cuanto a permisos para la reconstrucción misma que estiman podría llevarse alrededor de un mes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Concepción Soto. Concepción Soto.